Bueno ya luego de todas esas imágenes de la Deep Web, podemos comenzar con el especial de mierda, que está más atrasado que la conche subnomo, y como verán, decidí estar disfrazado de ese gnomo mal abortado y más feo que el hambre, oye pegazo de pene, sabes que estoy escuchando todo y encima lo dices sin importarte mis sentimientos, gnomo tus sentimientos me la pelan, en fin, para el especial de Halloween de este año, jugaremos un versus de tanks, así es, luego de mucho jugamos este modo otra vez, obviamente con mi equipo de subnormales, contra el otro equipo que lo conformarán entre miembros y suscriptores del canal, también puse un montón de mods para que se arme toda la joda entre todos los pendejos que estarán XD, menos tu gnomo, tu te vas a la mierda. La fruta madre, ya bueno muelón hijo de puta, entonces yo me voy a pedir caramelos en el prostíbulo jajajajajaja, pero antes de irme, tengo que hacer una cosa. Que cosa, anda dímelo. Wajajajajaja, todos me la chupan. Antes de comenzar con la partida, te quiero recomendar la página, OneXBet, es la mejor plataforma de acuestas de todo el mundo, y trabaja con grandes equipos como el Barcelona, así que puedes apoyar a tu equipo favorito en estos partidos del 2024, y en los torneos más importantes de primer nivel. También puedes hacerlo en diferentes deportes con mis amigos y socios de OneXBet. La plataforma es totalmente legal en toda Latinoamérica, y también hay una sección que se llama OneX Juegos, donde hay juegos populares y divertidos donde puedes ganar. El registro es tan sencillo, ha tan solo un clic, o puedes utilizar otra opción. Y no olvides mi código promocional que estará fijado, gracias OneXBet. Mierda, el gnomo deforme creció. Wajajajaja, soy yo mierda, su muelón favorito. Ah chucha. Mírame Marcos, me disfracé de este payaso cara de aborto. Pero que fea huevada, mírame a mí, soy Frankestein sabrosura. Ah, yo pensé que era Hulk de Avengers Endgame. Y hablando de Endgame, yo me llamo así, pero soy la puta de Inocente 2002. Vale, vale, con ese disfraz si eres una reverenda putita cachonda rajajajaja. Bueno, vamos a pedir caramelos como los viejonazos que somos. Pero claro XD. Dulce o pichula. Ah, ah, ah. Pero que mierda, esos zombies se disfrazaron de Falwis. Ay, ¿por qué tiembla todo? Ah, qué chucha son esas deformidades. Puta concha caca madre, son unas sábanas flotantes. Ah, 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 y están bien recalientes por mi disfraz. Ah, 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 ¿cómo mierda se atreve a decirnos sábanas? Son nuestros disfraces de fantasmas. Achucha son tanks jaja, pucha parece mi sábana cuando lo pongo en el cordel xd. Toma mi calabaja hijo de puta, mierda fallé pero que pajero de mierda. Ah, 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 uy gracias por el aventón fantasma de la cachina. ¿Cómo que de la cachina? Para que lo sepas nuestros disfraces son de Temu que son más baratos que tu prima jajajajaja. Mierda, ah, ah, tengo un tank fantasma entre el culo. Eeeh, weberzo vamos a joder a ese muelón que se disfrazó de violador. No puedo colega, tengo que pedir caramelo con tu hermana guajajajaja. Pero si ya estás viejo pendejo. ¿A dónde va papito? Bésame la cola. Bésa el culo del tank, antibiótico hijo de puta. Ah, 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 pero ¿cómo que antibiótico mierda? Gua, ah, 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 no me dispares solo quiero darte caramelos. Ah, 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 pucha me metieron toda la polla con pelos. A este fantasma de 5 pesos le he metido más plomo y no se muere. Ah, 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 ahora si ya me morí ya estarás contento pedazo de chucha. Mierda, ah, 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 ese tremendo calabazón estuvo muy cerca. Ahora ya te cagaste ya cortamos camino y tomasas en toda esa cabeza de gnomo hijo de puta. O si 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 un pizulazo a la sabrukaca. Más respeto con mi sabrosura. Ah, 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 déjame pasar sabana de mierda. Ese trajecito de gnomo me pone bien cachondo. Y ahora te mando a la mierda para que vueles como ese gnomo pajero. ¡Ponerte a votar! Buajajajaja, jaja, si se preguntan cómo sigo vivo, es que me escondí como un hijo de puta, no les entregaré mi poto tan fácil a esos tanks. Oh sí 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 sabrosura me la pones dura mierda. ¡Párenme poner la verga en la cara mierda! Mierda tengo que ayudar a Sim que está chupando pene. Aaaaaa aterrifayer de mierda, por eso tus películas no se entienden un carajo. Y a mi que chucha, lo que importa que a la gente le gusta la sangre como el diablo. Tu puedes checo aaaaaa. Ya reviví mierda, y ahora ven Francesquito para romperte ese potito. Aaaaaa no por favor quiero mi culo perfecto. Aaaaaa y encima vienen a joder los zombies con sus disfraces de pastillas. Que no somos pastillas mierda, ya tanks violen a ese capullo. Aaaaaa aaaaaa. Oye espera no lo mates, tengo una idea, por que no mejor le metemos un Fallwix por el culo a ese capullo jajajajajajajajajajaja. Ah, y por que mejor no me introduzco por el poco de tu mamita Y más Y tu puta madre Supositorio de mierda Ya vas a verte meteré mi calabaza pero por tu orto Mierda ya no se que hacer Estoy mas jodido que el canal de Simbo Eso papito déjame que suda y te la muerda Ja 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 Se quedo enganchado como mi caca Maldita sábanas de mierda No se porque chuchan o me matan Deben estar masturbándose el culo Ya sabía que eran chotos guajajajajaja. Un tank que va a cero puntos pero que mierda, que se ponga a perseguirle que yo me iré pajeando para recuperar energía. Claro como a ti no te dispararon en todo momento hijo de puta. Ay, ya fue ya, pasaré mis últimos segundos en este cuarto que apestas eh men. Oh si 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 en ese cuarto me tiré a la mamá del nombre. Guajajajaja, ahora te pondré la polla en la cara como lo hicieron con Sim. Ay pero al menos lágate lo que apesta peor que muerto guajajajaja. Ahora es nuestro turno de correr como unas putas en celo. Vale vale payaso nariz de calamargo. Mínimo recibiremos 20 cachadas. Pónganse vaselina, para que no duela mucho. Pero yo quiero que me duela que hace y se siente más rico XD. Pero que gay de mierda. Carajo me quedé atrás porque me picaba la concha. La fruta madre otro grupo de chocos. Tranquilo que ya salen los tank. Sechoooooooon. Oh si 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 ahora somos las sábanas de mierda. Y tenemos las voces gruesas. Y también la actula guajajajaja. Excelente. Yo quiero a ese gnomo que me pone cachondo. Mierda me atoré subiendo esa calabaza de mierda. Eso te pasa por cojudo sábana con muelas hijo de puta. Ya cálmate colega que ahorita se molesta y nos da un pichulazo a nosotros por tu culpa guajajajaja. Me tiraron un frasco de semen, pero nada me detendrá mi gana de follarlos. No se vale, nosotros aparecimos más atrás y ellos no. Puto juego de mierda, mierda, mierda. Calma calma venecente que voy a cortar el camino, y por ahí le estaré mi polla con mayonesa. Hola que se mierda, ae ae ae. Muelón de mierda no mates a mi marido digo a Lueberto. Para que se atraviesa el pendejo, y encima se quedó parado como pichula xd. Nooooooo, no voy a llegar. Claro que si capullo si puedes. Vamooooooos. Oh si, toma zas en la tula no mo adulto. Aaaaaa, mi pucha ahí. De aquí te irás pero más abierto que el poto de Francesquito. Apurate subnormal de mierda. Aaaaaa, nos van a penetrar. Ya vine para repartir golpes y fallar como weón. Perfecto quédate por ahí, y yo adelante para que no avancen más muajajajajaja. Y tomen mi calabaza llena de caramelos. Ay no mierda, aaaaaa, no le rompas el culo a tu payasito cachondo. Oh si, gracias a ese payaso hijo de puta yo me pude escabullir. Nooooooooro, toma mi calabaza llena de caca. Tu huevada de calabaza se chocó con un árbol sabanambuelona. Mierda, ahora ya no lo podemos alcanzar a ese capullo. No te rindas, vamos todos, menos sin que este último como en las carreras. Mierda, es que me detuve porque se me acercó un chivolo de mierda a pedirme caramelos, y le di un pichulazo. TAMAR ese team es un hijo de puta, hasta yo hago más con el Weberto de mierda. Eso es cierto, guajajaja. Aaaaah, ¿me tiraron un coche, su puta madre? Eh, guajajajaja, agradezcanme que lo tumbe. Que te lo agradezca tu vieja, aaaaah. Mierda, ¿por qué nosotros otra vez? Maldito juego pasado a la caca de la sabrosura. ¿Por qué estoy en calzones? No lo sé capullo de mierda, pero me pones más cachondo jajajajaja. O debe ser que estoy cachondo por tener este traje de gnomo pajero. Ya no se distraigan con ese calzón de la puta, maten a los antibióticos antes que salgan los fantasmas. Ya ya hijo de puta. No me mates, soy el consolador que se mete tu vieja boja. Oh sí sí sí, esta puta está bien buena, mierda fallé, ahora voy por el viejo del gnomo que lo abandonó. Ah no voy a mirar atrás. Ay no mis tetas, ah. Ahora tengan su calabaza por el culo. Bajajajajajero lero lero pajero, ahora haré más puntos por raboso. ¿Pero por qué a mí nomás me pegas? No lo sé, debe ser mi instinto de tan cachondo de preferir a las putas. Sabana de mierda. Muchas gracias a Banary Enton por dejarnos esta putita episode Aparta colega de mierda que le haré un... ...e ese culo xd ...ajajajaj Carajo tiré ese coche a la mierda, pero que chueco ya parezco Vinicius Jr. Jajaja, joder, pero que chucha hace Francesquito tan atrás Es que el pendejo del payaso Terry Fire se quedó por aquí, pero ahorita terminó de violarlo y los alcanzó Vale, vale, porque estos pendejos son más lentos que la concha Mierda, pero claro como no voy a estar lento si me quemaron, más bien llama a los bomberos para que me apague Que los llame tu fruta madre Colega de mierda te usaré como consolador y meterte en el culo del gnomo Ah, hijo de puta Si me alcanza lo carajo eres una mierda Pero porque soy una mierda, ah, se me escapó si soy una mierda xd Rajajajaja no me podrán atrapar y penetrar Como que no imbécil Excelente, de acá ya no pasa, y venle calabazas cachondas Ah, 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 mi culo Bien, pero ahora quien me apaga el fuego Yo te lo apago toda Hasta que por fin somos supervivientes de nuevo Si, pero ahora nos dará una violación anal y encima en el túnel del amor, aquí todos están más cachondos. Así es, estamos tan cachondos que nos meteremos en sus fotos o ajajajaja. Bueno yo quiero uno del color rosado. Pero que mierda, eso no te va a caber, son más grandes que mi pichula de King Kong. Oigan que raro, ¿aún no salen las sábanas pasadas a mierda? Ya aparecieron, solo que son tan salados que aparecieron al inicio buhajajaja. Gracias por avisar Weberto. Aya, ya me está temblando el culo, lo que significa que los tanks están cerca. Corran, corran, y no hagan esa huevada de atajo que te pone más lento que Cime en carreras. Ah, ya lo hice, si es una mierda de atajo. Oigan no se olviden también de cerrar las puertas, eso nos va a dar una pequeña ventaja. Pero si solo hay una puerta en todo este túnel de mierda y ya lo pasamos. ¡Miren mi traje de hamburguesita! Puta madre, cachen a ese nomo huelón. Oigan, mueran pastillas de mierda, yo me cacharé a sus viejitas. Ay no que asco, ¿cómo te vas a cachar un antibiótico? Yo también lo haría, en tiempos de guerra cualquier hoyo es trinchera. Encima de pasado a mierda estás más enfermo que el lomo jeropa. Pero claro. Mi sabrosura no perdona nada XD. Hasta que por fin llegó aquí. Vamos papitos entreguen los anexos. Fruta madre activaré la montaña rusa antes que los gasparines jovan. ¿Cómo que gasparines? Ahora te tocaré toda esa chucha mojada sí 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 sí. Bien. Suban cuando puedan. Ya no se puede, ya se puso otro tank por ahí. Tome mierda, mi pichulaza digo calabaza XD. Ah, ¿y eso de dónde me cayó? Fui yo mierda. Tu sábana con la cual llorabas por tu mamita jajajajajaja. Ah, esta sábana de pelo barato se la agarra conmigo, no. Mierda, te tumbé con mis balas, muelón. Tú sí que tienes la puntería de una anciana ciega, hijo de puta. Yo también ya valí mierda, ahora estas pastillas me están violando con su manicito. Nuestro manicito es potente en guajajajajaja. Guajaja, no se puede ni subir, hay un tank de mierda campeando en la entrada. Ay, ¿pero por qué tengo que ser el último de nuevo? Me la meterán sin piedad. Pero todavía ni te hacen la orgía, no grites. Weberto, pongamos nuestra música de Falluys para más placer. Oh sí, ahora pongan la música de Francesquito. Oigan capullos, despejen el área de esos zombies Falluys, así pasaremos al toque. Despeja a tu hijo de puta que yo tengo flojera. Sigo en calzones su fruta madre, los pajeros que miran se la van a jalar conmigo. Ya salgan mierda, y maten a los supositorios gigantes. Eeeh, Weberto, ¿oíste lo que nos dijo? Sí, ahora nos vamos a introducir en sus culos por hijos de puta boja. No, ese terrifayer de mierda los provoca. Dulce o pichula, mierda, aparecí muy atrás, no se vale. Tranquilo. Que inocente y Francesquito salieron adelante. Apúrense en llegar con nosotros que se nos van a escapar los malparidos. Vale, yo ya llegué al toque. Toma zas en toda la cara color caca. Ah, 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 mi carita preciosa. En mi concha no que duele. Ah, joder, no duramos ni una mierda, mi pichula. Excelente. Ja, 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 yo les tiré el contenedor de basura en todo el culo. Más bien el Weberto y el polega no ayudan una mierda. Nosotros somos la carnada porque nos matan a cada rato pendejos Chuuucha ¿Quién es el pajero que puso una tetona zurra en la pared? No lo sé Pero es una falta de respeto Tienes razón Es una falta de respeto que no digan el nombre para buscarlo y pajearme muajajajajaja A ver yo te lo digo hijo de puta Se llama Ilulu de Kobayachi San De nada pajeros de mierda Me corro Pucha no me imagino la cantidad de material que tendrá con esas tetas Bueno subnormales, luego nos paqueamos primero hay que ganar esto Y también tenemos que pedir dulces tengo hambre Mi pene también es dulce no lo quieres jajajajajaja Pero si eres el gnomo, o sea que mi pene tienes Me la chupas con ganas Otra vez lejos mierda, ah no, por fin aparecí cerca dios Mierda porque ese fantasma muelón me cacha a mi siempre no se vale Es que tu te entregas solito como una puta Ay mi equipo no hace una mierda Claro que si, estamos viendo como te penetran Me voy a la mierda Y para concha me estorban las pastillas con patas Mierda Ya me van a violar, pero al menos logré poner una música cachonda Caramelo, caramelo, no me quites ni caramelo, caramelo Me mandan a la mierda Y encima me aplastan la polla con el contenedor Ah, mejor me mato que recibir una orgía Jajajaja, pero que hijo de puta Igual te haremos una orgía con todo y bolas Bien hecho tank, solo falta el Frankenstein de mierda Cierra ese hocico o te lo cierro comitula Ustedes antibióticos deformes no hacen nada Ah, pero no nos grites que me vas a hacer llorar pipipipi Carajo no puedo mover bien estas cosas Y encima me estoy muriendo por quematuras en la polla Yo ya me morí más rostizado Mujajaja, esos tanks cachudos no pueden alcanzarme Carajo no llega ni pichulaza calabaza Mierda yo también me muero Vamos team termina con ese capudo Carajo no podré hacer nada porque me muero Que se encarguen los zombies Oh si, pero necesitamos nuestra música cachonda Pero que música de mierda pastillas hijos de puta Mujajajaja, lo hice volar como cualquier huevada Y ahora me hacen muchas poses del Kama Sutra Bueno con eso terminamos esta mierda de versus Y miren, oh si ganamos Hay que celebrarlo pidiendo caramelos como subnormales Feliz Halloween atrasado Bueno mi gente muchas gracias a todos por ver este especial de Halloween 2024 Si ya se seguro todos me van a joder con la fecha Pero quiero que entiendan algo A fines de octubre tengo algunos días importantes Y uno de esos es el cumpleaños de mi viejita Así que no voy a estar editando como cojudo ese día Simplemente cualquier persona entendería eso Pero en fin, agradezco su paciencia por este video Y ahora seguiremos con los retos normalmente Y aprovechando para decir que se pasen a seguirme en KikXD Por favor apóyame dejando tu suculento like al video Si eres nuevo suscríbete Y activa la campanita de notificaciones Para que sepas cuando hay nuevo contenido en el canal No te olvides tampoco de seguirme en todas mis redes Como TikTok, donde ando subiendo muy seguido cositas Mi página de Face donde publico cualquier video nuevo del canal Y mi canal en el moradito donde hago directos casi siempre También tengo un segundo canal donde habrá variedad Y únete a mi servidor de Discord donde está toda mi comunidad Y si juegas Fortnite, te agradecería si usaras mi código en la tienda Ya lo sabes, código Muelitas en la tienda de Fortnite Y manda tus dobles capturas con tu compra a mi página de Face Para colocarlos en los vídeos de Fortnite y para futuros sorteos Gracias a los nuevos miembros del canal y que renovaron José Luis Jurado, Pixel Pulse Gunning, Solway, Gameplay Slokendo Con el nivel capullitos oh si Y gracias Mikin, Yellow Dark Shadow, Lucas Uni, Tomás Martínez, Antonio Alejandre, Jesús Alexander, Darkas RB Y atención que tenemos dos miembros máximos Ness y Dark Legend Gracias tremendos estos pendejos oh si Y no pueden faltar todos los miembros como siempre jijiiji Eso sería todo, ya saben que andamos en directo por Twitch Y a la vez usamos el kit para generar voces con IA para que sea algo más chistoso mi huevada No se la jalen, chao causitas No se la jalen, chao causas